Música Solo si puedes creer, entonces lo podrás ver Hoy logramos avanzar en la construcción de un plan de acción que servirá para la reactivación de la Comisión Intersectorial por la Vida que es un espacio de trabajo que tenemos aquí conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y en el que por supuesto la participación de la alcaldía es fundamental Pues uno tiene que mencionar que los alcaldes y los gobernadores en concreto los alcaldes son los responsables del diseño y de la implementación de la política pública y estamos aquí hablando de una política pública en materia de derechos humanos Hoy nos presentaron una iniciativa muy interesante de construir una política pública, de construir un sistema para implementar esa política pública pero mientras eso se sucede, insisto, hay unas realidades que es necesario atender de manera inmediata, que las organizaciones sociales están muy comprometidas con eso particularmente en temas de prevención y protección a la labor que adelantan los defensores y defensoras de derechos humanos es un ejercicio de garantías a su trabajo y en un ejercicio conjunto de la administración municipal como garante de todos estos procesos en apoyo para las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, sindicales y demás pues hoy la administración municipal está enviando precisamente un mensaje de apoyo y acompañamiento firme en todos esos procesos que prontamente van a iniciar primero hay que decir que esta es una reunión de distintos sectores y organizaciones sociales pero también de la institucionalidad de Barranca Bermeja para trabajar lo que sería un plan de acción relacionado con los derechos humanos en contextos de paz en la ciudad y mirado desde la perspectiva de una situación de posconflicto A mí me parece importante porque el tema de los derechos humanos debe ser transversalizado porque si yo hablo de los derechos los derechos comienzan desde que uno como ser humano nace hasta que muere y los temas que tiene que tocar en todos los ámbitos de su vida tienen que ver precisamente con la toma de decisiones para que hayan resoluciones para que se resuelvan los problemas, las metas y los objetivos que los seres humanos necesitamos como tal tienen que ver contra qué los derechos humanos де .